te doy la bienvenida a este canal soy sebastián salinas y en el vídeo de hoy vamos a ver un estudio con la técnica de tapping y utilizando arpegios este es un ejercicio apto para aquellos iniciantes en la técnica de tapping vamos a ver algunos principios elementales de esta técnica y cómo utilizarla estamos en la tonalidad de la menor y esta es la progresión de acordes que vamos a utilizar hoy ya la hemos utilizado anteriormente y vamos a delinear es decir vamos a implicar las notas de esos acordes con tapping en la primera cuerda en ritmo de 3 y 2 sin perder más el tiempo trae tu guitarra y comencemos primero una introducción muy breve y básica de esta técnica yo la considero una extensión de la técnica de legato o ligados que hacemos con la mano del diapasón pero añadiendo uno o más dedos de la mano que sostiene la púa este tipo de tapping básico lo puedes hacer con tu dedo índice o tu dedo media yo prefiero hacerlo con el dedo medio porque me gusta sostener la púa de esta forma así cuando estoy haciendo un solo de guitarra puedo tocar tapping y luego puedo volver a tomarla fácilmente muy bien vamos a comenzar sobre el acorde de la menor que está haciendo la armonía de la progresión de acordes de este ejemplo y lo que vamos a tocar es muy sencillo vamos a tocar el arpegio es decir las notas de ese acorde la menor la menor tienen las notas lado mí y las vamos a arpegiar con tapping con un patrón muy muy básico es importante que ustedes siempre las cuerdas que no van a sonar en este en este caso yo siempre muteo con mi palma todas las cuerdas graves y solamente dejo sonar la primera y voy tratando de limpiar un poco el sonido de esta forma lentamente la mecánica de todo el ejemplo va a ser siempre la misma vamos a hacer tap es decir vamos a percutir en la nota la la tónica del acorde sobre la cual estamos tocando en este caso el traste 17 previamente tengo apretado la nota do del traste 8 a la cual voy a hacer un puló y luego un jamenón al 12 este sería el patrón de tres notas del arpegio de la menor la do mi ahora sigue en este ejemplo el acorde de sol mayor contiene las notas sol si rey vamos a tocar la misma idea arpegiando las notas de sol mayor en este caso sería sol en el traste 15 si en el traste 7 re en el traste 10 ahora sigue fa mayor la triada de ese acorde es fa la do y vamos a tocar esas mismas tres notas de esta manera el fa del traste 13 siempre tengo el dedo 1 presionado previamente la y do este sería el arpegio de fa mayor mi mayor es el acorde siguiente contiene las notas mi sol sostenido si y vamos a tocar el mi del traste 12 el sol sostenido del traste 4 que tengo presionado previamente y el si este es el arpegio de mi mayor toda esta idea la repetimos dos veces y ahora viene el final en el cual vamos a alternar entre los acordes de la menor y mi mayor la menor tiene las notas la do mi y mi mayor mi sol sostenido si vamos a tocar dos veces el arpegio de la menor dos veces el de mi mayor nuevamente lo mismo y ahora en el final vamos a tocar una vez la menor una vez mi mayor y otra vez finalizamos en el lado del traste 5 de la primera cuerda haciendo un slide desde el sol sostenido hasta el hablar recuerda que te dejo los archivos en pdf guitar pro y 3 backing tracks en patreon.com barra sebastián salinas en esta plataforma cada semana pueden descargar los ejemplos de estas lecciones del canal y puedes descargar todas las lecciones anteriores que ya son más de 50 muchas gracias por ver este vídeo espero te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical si así lo fue recuerda dejar un me gusta y suscribirte si aún no si quieres aprender todos estos conceptos que te enseño en el canal de escalas acordes arpegios modos técnicas de una forma sistemática y ordenada te recomiendo que explores mis libros en mi página web sebastián salinas guitarra puntocom de hecho también tengo un libro específicamente sobre la técnica del legato y tapping es este y lo puedes conseguir en versión papel como por ejemplo de esta forma en amazon.com si estás en latinoamérica y eeuu y en amazon.es si estás en españa eso fue todo por hoy muchas gracias por suscribirte recuerda seguirme en las redes sociales y te espero en el próximo vídeo un abrazo un abrazo un abrazo